Jajajaja Vamos a empezar a escuchar el ritmo de Peter Pan Quiero que lo aprendan Yo yo gente Dinailakino Yo yo de las 10.3.3 Desmotivando a la people Fringo Este es el ritmo que le va a convingar Este es el ritmo de Peter Pan Que usted me acerca, yo te hago pan Este es el ritmo de Peter Pan Que usted me acerca, yo te hago pan Yo, 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 yo ¿Cómo haces el ritmo, Juan? Tiene que aprender mejor Atún, pan, pan, atún, pan, atún no era Atún con pan, atún con pan, atún con pan ¿Qué será? No, que está desmotivada Acerca a chafán y que te va a gustar A veredero te va a convingar A mi barita te va a chizar Yo sé que es lo que quieres, es complicar ¡Pérez! ¡Dale, canta, canta, canta! Y bueno, me vuelve la plata No, esta está muy cara para esto Le vuelve la plata ¡Que traigame pervente! ¿Qué has dicho? Mi te padre, soy el juego al heredero Es el juego del panadero Que se deja todo un harinero En ese lindo tra, tra Tranquilos muchachos Que yo disimulo Y en vez de trasero yo digo culo Este es el ritmo de Peter Pan Tú se me acercas Yo te hago pan Este es el ritmo de Peter Pan Tú se me acercas Yo te hago pan Yo te lo motivé a toda la people Junto a Wesley y Yandel Wesley y Yandel Meto un perra de mión Por eso que no usamos Sí, va a metiéndole un perra de mión Me voy a quedar tan demorado yo para cantar Ay, muchacho ¿Quién tiene mí? Ustedes lo que quieren es polvo flu Oye, Linde Conmigo perrea Mira como se me afloja la correa Conmigo no puedo fingear Es reto Medio día De a dolor de estómago Sigo conquistando con mis polvo flu Perito ser, no beberé Porque me ha por jugar nunca, eh El maestro no miraré Con el buzo de Daisy lo taparé No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ven y si es el ritmo de Peter Pan Si usted me acercas Yo te hago pan Este es el ritmo de Peter Pan Si usted me acercas Yo te hago pan Vengo desde el mundo No, no, no No